La impostora logró engañar a todos con sus mentiras. Y lo que comenzó con una noble causa. Al intentar descubrir quién es el hijo de Adriano Ferrer, terminó convirtiéndola en una mujer fría. Te juro que no voy a descansar hasta verte tras las regas. Dispuesta a todo con tal de desenmascarar a la mujer que asesinó a sangre fría a su amado padre. Yo odio a Raquel. Me gustaría odiar a Eduardo también. Y aunque encontró el amor en Eduardo, desaparezcamos de esta guerra, de este mundo de odio, de ambición. Ahora por su sed de venganza, tendrá que sacrificar lo que siente su corazón para hacer justicia. Su peor enemiga la va a perseguir hasta saber la muerta. Quiero su cabeza colgada. Pero pase lo que pase, la impostora no le tiene miedo a nada. Ni a la muerte. La impostora, lunes a viernes a las 8, 7, centro. En Telemundo.